Generar valor es para nosotros un pilar, porque si aprendes, pero no lo pones a trabajar, ¿por qué sirvió? O quizá no aprendiste, no lo hiciste tuyo. Pero por eso, para nosotros es muy importante mover a los estudiantes a que hagan algo con su pensamiento. Porque ¿para qué aprendes álgebra? ¿Y para qué aprendes geografía? ¿Y para qué vas a tener ideas? Si no las vas a poner a trabajar. No es sólo la currícula escolar, sino es el proceso de formación del carácter, de las ideas, de la mente lo que cuenta. Para que una persona pueda ser realmente exitosa en la vida, se tiene que formar, no sólo en la parte académica, sino en poder despegar, en hacer esas conexiones en donde una idea te une a la otra y de ahí surge una nueva. Y ese proceso de creatividad y de innovación, pues nos lleva a solucionar problemas para poder con eso formar empresas, dar trabajo, solucionar y avanzar como sociedad.